Hola, conversamos con la doctora Jimena Hurtado, ella es profesora de historia del pensamiento económico en la Universidad de los Andes. Doctora Hurtado, desde el punto de vista de una estudiosa de la historia del pensamiento económico, ¿cómo cree usted que verán los historiadores el pensamiento económico contemporáneo latinoamericano? Latinoamericano es difícil, creo que estamos en un momento de la teoría económica en general, que se unificó mucho durante algún tiempo, pero ya no tenemos una teoría que nos una a todos. Creo que hay un método que nos une, que es básicamente el método como del comportamiento racional y que la economía sea una ciencia del comportamiento o tiendo hacia allá, pero sobre temas, sobre preguntas, sobre objetivos de teoría económica, creo que es de una diversidad increíble y el eclecticismo en este momento es enorme, entonces decir hacia dónde va la teoría económica me parece complicado, además de esta ciencia del comportamiento. Y desde la historia del pensamiento económico es apasionante, es de los periodos más diversos y más interesantes creo yo que ha habido, en mucho tiempo, incluso desde Adam Smith, por ejemplo, de pronto. ¿Y cuáles son los temas dominantes? Hay de todo, si usted se fija el nivel de especialización de los economistas es enorme, entonces hay gente que hace cosas sobre la salud, sobre las pensiones, sobre los efectos de las madres trabajadoras en el cociente intelectual de los niños, sobre violencia, sobre la diversidad de temas es impresionante. Lo que une a los economistas creo yo y lo que los hace muy poderosos es este método de comportamiento racional, de asumir que hay un individuo que es capaz de tomar decisiones con la mejor información posible, que hace el mejor uso de esa información para sacar adelante algún objetivo. Creo que esa historia de lo que llamamos el individualismo metodológico es básicamente lo que nos une a todos, pero el resto es lo que uno quiera hacer, puede hacer con eso. Y ya que estamos hablando en el contexto de un coloquio sobre Adam Smith, ¿hay alguna relación entre economía y moral en este contexto que estamos platicando? Esa es una pregunta complicada, yo creo que los economistas que llamamos como de la línea dominante preferirían creer que no, y creo que preferirían creer que no porque todavía hay esta influencia como del positivismo y de que la economía debería ser una descripción de los hechos y de los fenómenos que vemos a nuestro alrededor, y sin embargo, precisamente porque estamos en un coloquio de Adam Smith, podemos decir que la economía viene de la filosofía moral y que obviamente la interrelación entre los dos es muy estrecha, y la economía y toda esta diversidad, incluso el individualismo metodológico y todas las escuelas que se conjugan alrededor de eso, sí tienen una profunda creencia en la libertad individual. Creo que esa es como la relación más importante que hay en este momento de la defensa de valores que tiene la teoría económica, a veces a pesar de los economistas mismos, en su desarrollo como disciplina. Gracias. 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 Gracias.